¿Qué es la situación de la situación? Que sufre y que perdió algo y está con el corazón destrozado. Hay muchos pitilipenses hoy con el corazón destrozado. Lo que se hizo ayer, y por eso yo necesitaba la presencia del Ministro de Desarrollo Social acá, es una burla a la comunidad, al Consejo y al Intendente. Mandar 100 bolsines ante la necesidad que planteamos es una burla. No creo que eso haya venido del señor Gobernador, y espero que haya sido de desconocimiento del señor Ministro. Espero que sea así. La comunidad está en una situación de incertidumbre. Hay una parte de la comunidad que no está afectada, pero que está en incertidumbre por la necesidad de otro sector, quiere colaborar, pero quiere que se mantenga la paz en cumplimiento. Y para eso nosotros necesitamos que se hagan eco de nuestras necesidades y de nuestros problemas. No minimizar las pitilipenses. Eso pide. Habíamos pedido que venga el gobernador, los ministros, por territorio de ellos, se firmó, se hizo toda una reunión, resulta que no han venido. Seguramente tendrá su justificativo. Otra cuestión. Hemos planteado la necesidad, tengo gente que salió, todavía están con botas, a recorrer para traer hoy información de la realidad de la pitilipia. Sí. La he transmitido también yo. Y parece ser que lo que planteamos, o lo que plantea la gente, no se cree. Quiero manifestar esta molestia, que es la molestia de los pitilenses, y recalcar, el gobernador y yo precisan instrucciones que siempre se visite a la institución, se respete el orden, en ese sentido se visite al intendente. Tengo entendido, pero no parece. Dejemos, por favor, dejemos, por favor, la política de lado. Son chaqueños, son vecinos chaqueños. Con los mismos derechos, obligaciones y necesidades que cualquier otro. Yo entiendo que la gente con la que se reunieron en el Consejo sean de su misma línea, todo lo que quieran, pero dejemos la política de lado. Al menos durante la necesidad, superado el problema, volvamos a las diferencias. Pero, por favor, estamos en una situación delicada. Quintilip está en una situación delicada. Y nos necesita ver a todos unidos, dejando el tema de sacarnos fotitos y subir al Facebook, como hace la concejal, Ana Chávez. Otra cosa, me entero que a la concejal se le va a enviar también bolsines. Lo dijeron cuando fue el camión de Quintilipi a buscar. Resulta ser que nosotros, intendente, municipio, hacemos público lo que recibimos para que todos sepan y para que se haga una repartición equitativa, pero desconocemos si es que lo que viene por el otro sector es poco o mucho.